Nuestro trabajo requiere fuerza, requiere precisión y requiere calidad. Pero hay una cosa sin la cual nada de esto tendría valor. Fiabilidad. La fiabilidad es indispensable. Fiabilidad significa empezar puntual para trabajar dando el máximo. Y también significa ser puntual en el suministro. Para eso se necesita una cosechadora con la que se pueda contar. Que sea rentable, en su uso y también en su reventa. Rentable por eficiencia y estabilidad. Porque en CLAS la fiabilidad empieza por la durabilidad, aún con un alto grado de uso. Bienvenidos a una nueva era. La nueva lección. Las auténticas revoluciones empiezan en el corazón.